¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estoy con mi amigo! ¡El Payatuber! ¿Y qué creen que solamente para hacerles una gran invitación este próximo jueves? A partir de las 11 de la noche en la Majedadresa donde vamos a tener una intervención payanormal. ¡Claro que sí! Se va a poner muy bueno porque vamos de invitados con nuestra amiga la princesa Moicana de Maldición Nocturna. Y nos invitó a que vayamos a un lugar que se moró con usted. ¡Oh! Y se va a poner bien padre amigos así que no se lo pierdan la transmisión. La Majedadresa y por la máquina de mi amiga la princesa. ¡Oh! ¡Vámonos! Se va a poner bien chido. ¡No vayas! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.